Te conoce la tierra, te conoce el tiempo Eres fruta y madera, de pan es tu cuerpo Te recuerda la tarde, el hecho deshecho Las horas vividas, la lluvia y el cielo Te llama el ocaso, la noche y el viento Las flores del día y los labios sin besos Para que en ti brote la ceniza del fuego Y se lleve al mundo en mil abrazos ciegos Te conoce la tierra, te conoce el tiempo Eres fruta y madera, de pan es tu cuerpo Te recuerda la tarde, el hecho deshecho Las horas vividas, la lluvia y el cielo Te llama el ocaso, la noche y el viento Las flores del día y los labios sin besos Para que en ti brote la ceniza del fuego Y se lleve al mundo en mil abrazos ciegos En mil abrazos ciegos Para que en ti brote la ceniza del fuego Y se lleve al mundo en mil abrazos ciegos En mil abrazos ciegos Y se lleve al mundo en mil abrazos ciegos